A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, público en general, pasen y vean que dicen vamos a empezar un programa en este verano caliente pues con música para refrescarnos porque en el programa de hoy tenemos una variedad musical, hoy va un poco de música tendremos en nuestro programa la presencia de Cisniega, viviendo hacia atrás que nos hablará de este disco aunque ya lleva publicado y editado algo más de dos meses y pico estará con nosotros Juan Luis Cisniega para hablarnos de este disco y como durante este año se celebran los 60 años o el 60 aniversario de la fundación de un grupo mítico y legendario aquí en Bilbao como podéis ver encima de esta mesa los cinco bilbaínos que ahora ni son cinco y aunque sí son bilbaínos han incorporado una voz femenina de todo esto vamos a hablar aquí en La Visita, que sabéis que además disponemos de una página web ahora nuestro compañero Santi Delgado y excelente músico habrá puesto www.lavisita.com y por qué nuestra página web? porque nos gusta que a través de la página web interactuar o sea en recibir todo tipo de sugerencias que nos ayuden de alguna manera a mejorar el programa porque en el fondo esto es un programa de todos ¿no? no tendría mucho sentido si nadie ve el programa no tendría mucho sentido la visita si no tuviéramos invitados y tampoco sería posible si no hubiera una persona que nos enfoca y nos saca 5 kilos más gordos de lo que somos hoy la culpa la tiene Chema que estoy viendo aquí el pedazo de coche que se ha comprado joder Chema ¿dónde hay categoría y nivel? bueno pues digo el coche porque estamos en la calle Uribitarte en el número 24 de Bilbao en La Ruz estamos haciendo el programa desde aquí en La Ruz que además sabéis que nos reciben estupendamente bien disponen de cocina continua se puede comer a cualquier hora desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche tienen además comida para llevar y dentro de poco este escenario y además creo que curiosamente esta mesa en la que nos estamos sentados que es la mesa número 6 según Carlos Gregorio el encargado de Tapelia y el que fuera trompetista de Antonio Machín entre otros y de Albano esta mesa será la protagonista de la próxima película que se va a rodar se va a rodar aquí la película de los hermanos Ibarreche se va a titular un día casi perfecto y justamente en esta mesa se va a desarrollar una de las bueno, varias localizaciones del restaurante Javier Merino el que fuera en su día miembro del grupo Los Luviers y que ahora hace un personaje creo que en Pelotas de la primera de televisión pues en esta misma mesa donde estamos sentados se va a rodar la película como digo un día casi perfecto rodado en una ciudad casi perfecta como es Bilbao bueno, desde Bilbao hemos hecho una cosa con mucho cariño y mucho amor la gente de la visita que es este libro Amor propio y otros relatos es un libro que hemos editado con la gente de La Ruz donde estamos hoy como os digo porque es son la selección de los relatos ganadores, no de los relatos seleccionados en el concurso sobre relatos de hostelería siempre tienen que ver como fondo el mundo de la hostelería historias que han ocurrido en cafeterías, en bares bueno, pues por el precio de 10 euros podéis adquirir este libro de relatos muy ameno y entretenido que la gente de La Visita hemos decidido editar y así ser algo más que un programa de televisión nos gusta recomendaros cosas y una de ellas es la exposición que durante estos días está precisamente aquí el equipo Saisa meditando y creando son todo grabados lo que podéis ver en las paredes de La Ruz donde hoy nos encontramos como digo para hacer el programa La Visita y hoy va de música y como decía tendremos aparte de los 5 bilbaínos y a SISNIA y vamos a empezar con el principio por presentaros a uno de los miembros de la actual formación de los 5 bilbaínos permitidme que os presente a José Luis Fernández y de segundo Pérez José Luis Fernández Pérez tienes todo muy así ¿no? sí es un acontecimiento como dices me da un poco de grima el que digas que 60 años y efectivamente es así pero es que 60 años fíjate cuando la canción decía que 20 años no es nada sí pero es que estamos hablando de 60 eso es palabras mayores yo cuando el grupo estaba digamos se constituyó en el año 50 yo tenía solo 9 años o sea que podía haber sido un miembro también bueno un precoz precoz pero podía haber sido miembro yo entré en el año 73 en el grupo el año 50 se constituyó el grupo como tal como 5 bilbaínos en el que estaba el niño de la rubia el niño de la rubia era un guitarrista un guitarrista un guitarrista de clásico por cierto muy bueno y era un hombre que pues eso que daba clases era profesor y tenía el gusanillo pues de como todos hemos empezado el niño de la rubia porque su madre era rubia pues se conoce que sí sería rubia tú no has llegado a conocerlo Benito se llamaba Benito era Benito Benito el niño de la rubia o el chico de la rubia y bueno se formó ya te digo en el año 50 la presentación fue en el teatro Arriaga y este grupo se digamos se presentó y a la vez se despidió de Bilbao en el año 50 o 52 para hacer las Américas que se decía antiguamente hacer las Américas pues a Cuba California México bueno en ese grupo ahora hay un poco por hacer y un pequeño homenaje rendirle estaban gente como Antonio José Antonio Elgea Paco Roldán Julián Tornado y Raúl Gorroño además del ya quitado Benito el niño de la rubia todos desaparecidos menos precisamente el acordeonista que era Elgea José Antonio Elgea que hace pocas fechas hemos estado este señor tiene en Estados Unidos bueno en la frontera de México Estados Unidos tiene un restaurante hace muchos años se radicó en aquella zona donde ahora hay tanto movimiento de cosas raras que pasan de todo fíjate lo que ha pasado hace poco con los asesinatos y demás pues precisamente él está metido en el cogollo pero bueno ese Bilbao la verdad es que lo lleva de maravilla y ese es el único superviviente del grupo original que ya es un hombre con casi 90 años Diego me dices que en los 70 porque luego van a hacer las Américas parece ser que en el año 73 los cinco Bilbaños un poco hay un pequeño crecimiento con una nueva formación que sabe recoger un poco esa tradición bochera y traslada un poco los nuevos aires los aires del año 73 y luego en el 75 es cuando se graban es cuando tú te incorporas me parece bueno yo empecé en el 74 pero en el 75 es cuando se graban con CBS exacto se graban 6 LPs eso es 5 5 6 exactamente 6 LPs y luego bueno había un programa que estaba presentado por Norma Duval el Superstar en el que de televisión española en el que tuviste un éxito fuimos a presentar el himno del Atleti el himno del Atleti justamente cuando el Atleti ganó la Liga y la Copa todavía no había ganado y entonces fuimos con Clemente Clemente fue en el grupo y a las preguntas de los de los presentadores que Clemente ganaremos la Liga eso está hecho eso está hecho ya no habíamos ganado la Liga todavía no estaba todavía la cosa que había que ganar me parece un partido total que lo daba por hecho y sí con Norma Duval era la presentadora del pero antes estuvimos con Íñigo en un programa que se llama Fantástico Fantástico las tardes de los domingos muy bien hicimos tres o cuatro programas ir y venir lo hacíamos todo era en directo se hacía en directo íbamos el sábado y volvíamos el mismo domingo por la noche siempre esto de la música porque claro tú hasta que te incorporas a los 5.000 vainos sabes por qué alguna vez se llamaron los 5.000 vainos porque eran 5 sí porque en aquella época había porque tú venías de los 3 ases yo venía de ellos sí yo venía de los 3 ases de los 3 reyes de los panchos de los panchos y de los cuartetos americanos como eran los 4 freshmen y todos aquellos grupos que había en los años 50 eso era vamos yo los tenía como idealizados y quizás no serían todos bilbainos fíjate no eran todos bilbainos creo que un par de ellos sí eran bilbainos pero el resto no no lo sé no lo sé por qué 5 bilbainos ¿de dónde eres tú? yo soy del del barrio La Casilla el barrio La Casilla buena zona de Sebastinovia de Sebastinovia ahí está el área buenos pinchos sí la calle más pequeña quizás del país pero que más bares tiene sí sí y pinchos muy ricos para bueno para malo ahí están y ahora que está peatonalizada además la calle es una maravilla oye ¿cómo te da a ti en aquella época en que poco menos que ser artista era soñar demasiado es decir dedicarte al mundo de la música porque aunque aquí tocas en en los 5 bilbainos ahora tocas el bajo es coyunturalmente ¿no? sí porque tocabas el requinto me han dicho bueno sí toqué el requinto pero bueno yo empecé con un grupo un trío que era un tal Adolfo Maruri ese sí que tocaba el requinto en el año 63 64 y con una señorita una chica Pili Pili y muy bien pues lo que dices es que vamos la música la llevas dentro y desde pequeño ya tienes ese gusanillo ¿no? bueno y ya no te digo nada empezar a tocar un instrumento como la guitarra que es tan agradecida que puedes ir a cualquier sitio con ella en cualquier momento la sacas tal y puedes cantar cualquier cosa que siempre hay alguien que te acompaña o acompañas a alguien es lo más gratificante claro y encima ir al escenario con un elemento como era Maruri que era que venía ya de artista desde niño era un artista se dedicó toda la vida a tocar para mí y las primeras clases que me dieron de guitarra me las dio él y la verdad es que es que es gratificante 100% claro a través de los años ya eso lo dejé un poco vino el casamiento y demás vinieron los hijos ya hubo un lasso de tiempo hasta que uno de los compañeros que luego hicimos un trío después de esta con la Pili hicimos un trío con un talandoni que por cierto falleció hace poco entonces me llamaron para hacer otra vez el trío nos llamábamos los tres los tres mira de qué cosa oye tu grupo siempre cuando número los porque creo que teníamos lo que se llamaban los ases los tres los ases los ases era un grupo mexicano éramos grandes admiradores y sigo siéndolo porque aquellos marcaron una época entonces no el primer trío siempre nos llamamos los tres los tres para qué complicas la vida no no complicas la vida y éramos los tres y luego ya te digo estando en el grupo con este con Andoni me llamó después de dos años que lo dejamos me llamó para incorporarme al grupo los cinco mil vainos que ellos ya habían hecho seis o ocho meses de actuaciones y entonces me incorporé que no realmente no era lo mío pero bueno pero siempre te adaptas porque los que hemos mamado un poco la música de grupos sobre todo cantar a voces pues siempre hemos asimilado bastante bien lo que se refiere cada uno qué voz tiene que hacer yo hacía siempre la segunda ahora hago la tercera pero siempre haciendo voces nunca de solista ni de tenor siempre acompañan siempre acompañan yo me tengo por un buen gregario un buen gregario nada más oye se nos está acabando el tiempo y quiero dar también paso a otro de los miembros del grupo pero como sé que has traído la guitarra o sea traer la guitarra y la sacas con ella sin catarla pues es un poco como que no la guitarra oye ¿quieres que haga una faena la gente que está aquí? tengo mira últimamente lo que hacemos es siempre traigo por aquí esta cámara de fotos porque lo que hacemos es de un tiempo esta parte es hacemos fotos en el programa y luego vamos a ver si me sale pero hacemos fotos de lo que nosotros vemos y el espectador no vea entonces a ver vamos a ver Chema si te escondes ahí no te veo qué cabrito bueno pues esta foto la vamos a colgar en nuestro Facebook podéis nos encanta además intercomunicaros con toda esta nueva tecnología estamos en Twitter podéis y nos encantaría que nos enlazáis con Twitter estamos en Facebook y estamos en el Flickr en todas esas y en muchas más a través de ellas podéis ver lo que la cámara no ve y aquí hemos visto a los próximos invitados y vamos a hacer aquí ahora una foto de José Luis Fernández Pérez ahí está mira que guapete ha salido a ver estas caras ya no se llevan yo que no se llevan en ella los semis de la